Con el propósito de promover servicios financieros para la producción, procesamiento y comercialización del cacao, Cooperativa Chorotega y FUNDER firman convenio de cofinanciación. El objetivo principal es impulsar el incremento de la producción y productividad de cacao en sistemas agroforestales, en los departamentos de Honduras, que son cobertura de Pro Cacao, y en los que Cooperativa Chorotega tiene presencia. Sí, sin duda alguna esto es muy significativo para nosotros porque es un evento que nos está permitiendo asegurarle, en primer lugar, lo que es el servicio financiero que Cooperativa Chorotega le brinda a nuestros afiliados, pero también en el marco de esta alianza nos está posibilitando brindarle todo lo que es una asistencia técnica muy especializada por medio de una institución muy prestigiosa como lo es FUNDER, pero también de esta manera, en esta alianza, también estamos asegurando lo que es el acceso al mercado a todos los pequeños productores de frijol y de cacao. Es muy significativo para nosotros porque esto nos va ayudando a promover todo lo que son los procesos de inclusión social e inclusión financiera. Nos va ayudando a promover lo que es la dignificación de la persona humana, por un lado y por otro lado, estamos trabajando fuertemente en lo que es el desarrollo económico local. Estas iniciativas vienen justamente a consolidar toda esta visión que tenemos nosotros que estamos trabajando y contribuyendo fuertemente a nuestro país en reducir un problema muy importante como lo es el de desempleo. El financiamiento se destinará principalmente para el establecimiento de nuevas parcelas de cacao, mantenimiento y mejoramiento de las áreas ya establecidas, certificación de fincas, infraestructura productiva, como sistemas de riego, entre otros. Es un acto muy importante. La relación la estamos ampliando a través de la firma de estos dos convenios. Uno, para fomentar el cultivo del cacao. En los departamentos donde hay potencial y donde tiene acción la cooperativa Chorotega, que es en la costa norte, en el litoral atlántico y la parte de Cortés y Omoa. Y en el caso de frijol, es una promoción del cultivo de frijol en cinco departamentos del país que son los que producen más frijol a nivel nacional. Ahí está Olancho, Yorra, Paraíso, Francisco, Morazán. Son ocho departamentos en los cuales vamos a ejecutar esta alianza, más los dos departamentos del sur, Choluteca y Valle, en los cuales ya venimos en una relación anterior. Lo que estamos haciendo es ampliar el financiamiento para que pequeños productores dedicados al cultivo del frijol rojo y al producto de cacao, al cultivo de cacao, puedan tener un financiamiento oportuno. En el caso del cacao, tenemos un cooperante muy importante que es la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo que ha creado, mediante un programa que se llama Pro Cacao, un fondo de fomento. Mediante recursos de este fondo, estamos realizando esta alianza. Y en el caso del fomento de la cadena de frijol, son recursos propios de FUNDER y recursos de la cooperativa Chorotea, los que estamos dedicando para poder apoyar a los productores, sobre todo que tengan capital de trabajo para llevar a cabo las siembras, en este momento que ya estamos en las siembras de postrera. En cámara de mi compañero Juan Manuel Ávila, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.